Está muy mal organizado esto, no sé qué piensa la alcaldesa de esto, que pase ya por aquí para ver cómo está el tráfico aquí. Más cierres viales y más caos en Monterrey. Son trabajos de instalación de drenaje pluvial al sur del municipio, los que ocasionan largas files de vehículos y molestian los automovilistas. La obra se realiza en Avenida Eugenio Garzasada. Fue necesario el cierre de cuatro carriles de circulación, pero el problema se encontraba en dirección de sur a norte, y es que tres de estos carriles cerrados se ubican sobre esta circulación, dejando a los automovilistas nada más una opción para circular, que era la lateral para posteriormente tomar el paso de nivel. Sin duda también dejó contratiempos en sus agendas, así como dolor de cabeza en muchos de ellos. Los contratiempos sufridos fueron los reclamos más comunes entre quienes permanecían atrapados en el tráfico. ¿Cuánto tiempo tiene ya la fila? Uno, uno veinte minutos. ¿Cómo ve? Pues está mal. No, qué bárbaro esto. ¿Cómo estamos atorados? Y con las prisas que traemos todos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo lleva ya? Veinticinco minutos, señorita. Veinticinco minutos. Y voy a Santa Catarina. ¿Ya va tarde? Vamos muy tarde. ¿Y la gasolina? La gasolina y el tiempo de mi patrón, o sea, y los clientes, vaya. Ya llevamos 40 minutos ya, 40 minutos llegamos aquí. Está mal eso, está muy mal, muy mal que está esto. Pero a ver qué hacemos, tenemos que aguantar a la ciudadanía. Lo que ella diga, eso se hace. Pero también hubo automovilistas que cuestionaron el horario elegido para los trabajos. No, ya voy bien tarde y lo que más molesta es la hora en la que se agarran para hacer todo esto. Es lo malo. Teniendo otros horarios en los que hay menos tráfico, podrían hacerlo, pero no sé por qué. Lo mismo de aquí, yo vivo en San Nicolás, de aquí para allá son puras cosas así siempre. El cierre es a la altura de la calle Capricornio, en la colonia Contri. Si usted acostumbra circular por esta avenida, tome en cuenta la siguiente información. A partir de este miércoles y durante 15 días, se trabajarán los carriles de baja velocidad en dirección norte-sur, desde la calle Vía Alcalá y hasta la calle Capricornio. Con imágenes de Sergio Mireles, Abigail Arredondo, Noticieros Televisa.